Para mi es un honor presentar a mi amigo y hermano Santos Y donde están las palmitas, eh, las palmitas, eh, las palmitas, eh Que suene, que suene para Jesús, que suene para Jesús, que suene para Jesús Y todos alabando, no, eh, eh Eso, eso, y vamos alabale, y ese pasito para Cristo Porque cuando te conocí, me enamoré más de ti, Jesús ¡Aleluya! Mi vida está prestada contigo, amado Padre Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Lejos de ti Señor, lejos de ti mi Dios Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Si tu presencia no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Si tu presencia no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Si tu amor no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Con las palmas, arriba, con las palmas, arriba Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo, vive, Cristo Aleluya Y vamos alabale, saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Trujillo, Perú ¿Y dónde está todo Trujillo? Vamos, alábale, adórale, alábale, adórale a Cristo, sí Alábale a Cristo, sí, sí, sí Trujillo para Cristo Cuando yo te conocí, me enamoré de ti Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Mejor de ti, Señor, mejor de ti, mi Dios Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti En tu presencia no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir así Sin tu amor no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti En tu presencia no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir así En tu amor no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Levanta las palmas arriba Sin tu amor, sin tu amor no puedo vivir, papito lindo Sin tu presencia Sin tu presencia Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin tu presencia Y esa vueltecita de gozo Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando, danzando Y aquí, allá, y allá, para acá, así, con gozo Y mira como le alabo Y mira como me gozo Y mira como le alabo Y mira como me gozo Con gozo, con gozo Con gozo, 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 gozo para grisos Vamos, mi querido Tujillo En tu presencia no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir así Si tu amor no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir sin ti Si tu presencia no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo vivir así Si tu amor no puedo vivir, yo no puedo, yo no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti ¿Qué sería de mí, Señor, si no me hubieras encontrado? ¿A dónde iría, mi Dios? Vamos a lábale con las palmas, que suene, con las palmas, que suene, con las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene.